Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Ya te vas a dar cuenta en verdad, tu sangre se congela por el frío que hay Mientras que una luz brillando para ti está, ocultarás tu ruina hoy bajo esa máscara Creíste que este tonto no iba a luchar, pues mírame regreso estando de pie Y he vuelto sabiendo lo que es amor, mientras que tú sin darte cuenta empiezas a desaparecer Sigo de pie avanzando, mientras tú no lo ves, parezco un sobreviviente, sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Sigo en pie Sigo en pie Yeah, 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 yeah Sigo en pie Sigo en pie avanzando, mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente, sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Sigo en pie Yeah, yeah, yeah 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 Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar